El huevo y el corazón. Se lo voy a dar del huevo en general, en esta semana del corazón. Durante muchísimos años se habló de que el huevo podía ser mal porque aumentaba el colesterol. Ya desde hace bastante se viene hablando de que lo que aumenta el colesterol no es el contenido de colesterol que tiene el huevo, sino el tipo de grasas que pueda llegar a tener. Y las grasas que tiene el huevo son grasas buenas. Lo que hoy se sabe son principalmente grasas buenas. Tiene un poco de grasas saturadas, que son las animales, las más parecidas a la manteca, pero esa es la mínima parte. La mayor parte es parecida al aceite de oliva, que es el más protector del corazón. Después tiene efectos que son antiinflamatorios, antioxidantes, ayudan a adelgazar porque regulan las hormonas del hambre y de la saciedad. Tiene la proteína de mejor calidad, que son las que mejor le hacen al cuerpo. Tiene vitaminas, las vitaminas A, la D, la E y la B12. Por eso la diferencia entre los vegetarianos y los veganos. Los vegetarianos consumen huevos, los veganos no. Se tienen que hacer mucho más cuidado con su alimentación. Y también tiene dos sustancias, la luteína y la sersantina, que son más allá del nombre. Son las más protectoras de la vista para una enfermedad que aparece cuando una persona pasa los 60, 70, que es la degeneración macular producida por la edad. Y estas dos sustancias, la luteína y la sersantina, el huevo es muy rico. O sea, es uno de los alimentos más ricos que hay. Algunos lo comparan hasta con la leche de madre, por los efectos protectores que tiene. Entonces, para el corazón, hasta un huevo se puede comer. Después, el resto depende de la cantidad de grasa que uno come por día. Pero te recuerdo, ayuda a adelgazar, protege el corazón y es antioxidante.